A este mediodía del jueves, integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado realizaban patrullajes para detectar e inhibir el delito, esto en la zona aledaña al municipio de Villagrán, y lo que ocurre es que justamente detectan una camioneta pick-up negra que había sido reportada el día de ayer como robada. Le solicitan el alto a los conductores de este vehículo, quienes no atienden el llamado institucional y por el contrario comienzan una agresión con armas de fuego que es repelida por parte de los policías estatales en un uso proporcional y correcto de la fuerza. Después de que la patrulla impacta justamente contra esta camioneta, algunos de los tripulantes descienden e intentan huir a pie, sin embargo son detenidos por parte de los policías estatales. El saldo de dicha acción es uno de los agresores, de los presuntos agresores abatidos, uno de los presuntos delincuentes detenido y otro más de los presuntos delincuentes lesionados, a quien además se les proporcionó atención médica, la que requería para las heridas, que es importante mencionar, son leves. Posterior a ello, en la vialidad Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 55, se da una presencia de pobladores que se muestran inconformes por este evento en el que los tripulantes de la camioneta señalada como robada fueron detenidos o en dado caso de la persona que resultó sin vida abatida. En este momento se trabaja por parte del gobierno del estado en seguimiento a la línea de todos estos meses de restituir el estado de derecho y proteger el bien común que es el derecho que tiene la ciudadanía de libre tránsito y por ello se realizan esfuerzos en coordinación con la autoridad federal para el desalojo de esta vía. Uno de los temas que es importante resaltar para brindar tranquilidad a la ciudadanía es que el gobierno del estado trabaja arduamente tanto para combatir cualquier expresión por parte de la delincuencia como para restablecer el estado de derecho. Es una instrucción muy clara del gobernador de ofrecer todos los esfuerzos y las capacidades institucionales para que no haya personas que tengan afectaciones en su patrimonio como sería el robo del vehículo en fortalecer la capacitación y adestramento de nuestros policías que el día de hoy nos permiten sí hablar de una persona fallecida pero se trata de uno de los probables agresores y no de un policía estatal fallecido lo cual habría sido muy lamentable y también a la par no permitir expresiones que afecten los derechos de las otras personas como sería el bloqueo o la manifestación en una vialidad en una vialidad federal sobre la cual puede tener la ciudadanía la certeza que se va a desalojar con pleno estado de derecho y respeto a las personas que ahí se encuentran limitando la vialidad.